En algún momento uno puede decir cualquier cosa, puede pensar cualquier cosa, pero obviamente que solamente piensa en entrenar, en tratar de llegar bien al fin de semana y poder revertir esta situación. Lo que inquieta y lo que a uno le molesta, sinceramente a mí personalmente me molesta, es que cuando las cosas no van del todo bien o como todos pretendemos o como el verdadero hincha de Colón pretende, aparezcan este tipo de situaciones con los jugadores más grandes, de que hay varios que se tienen que ir, que hay una fuente o una alta fuente de dentro del club, sacó cierta información. Entonces eso es lo que molesta. Yo creo que sería mejor si están de acuerdo con varios jugadores de este plantel, lo mejor sería hablarlo y no que primero se enteren los periodistas, porque si no, ahí sí, las cosas no van del todo bien. Vichy, a vos te gustaría en tal caso, si hay algún problema, a ver, nombres importantes, vos sos el más importante de Colón, si alguien tiene un problema con vos que te lo diga, que vos sabés lo que tenés que hacer. Pero por supuesto, aparte conmigo no van a tener problemas, a mí me quedan dos o tres meses de fútbol nada más, entonces no va a haber ningún tipo de inconveniente. Yo no me canso de repetir y no me voy a cansar de repetir que esta es mi casa, le voy a estar eternamente agradecida a la gente, al hincha de Colón, por todo lo que me dio en estos años. Entonces ellos también van a entender que esto tiene un principio y tiene un fin, pero no creo que sería la mejor manera de que me vaya al club. Siempre puse la cara en los buenos momentos y en los peores momentos, entonces la voy a seguir poniendo como siempre lo hice. Lo que me molesta sí es este tipo de cosas, de que salgan a hablar muchos periodistas de acá de Santa Fe, que hay una lista que las dieron no sé quién dentro del club, que eso es lo que me parece mal. Cuando hay algo que molesta o que están de desacuerdo con algunos jugadores, me parece que lo mejor es hablarlo. Y si están de desacuerdo, en desacuerdo con algunos de nosotros, no va a haber ningún tipo de problema, simplemente que lo vengan y lo digan. Vichy, ¿cómo es el vínculo con Gabriel, con Batistuta? ¿Cómo es el diálogo? ¿Cómo es el diálogo de ustedes como plantel y vos como máximo referente? Yo hablo mucho con él, sinceramente tengo que reconocer que no lo conocía, obviamente que sentía una gran admiración por él, por lo que fue como jugador, por lo que significó para jugadores que jugamos en el puesto de él. Y tenerlo acá, la verdad que para nosotros fue un placer, es una persona muy abierta, el que no lo conoce piensa que es un tipo serio, pero con nosotros, que habla todo el día, que está todo el día metido en los entrenamientos, tenemos un buen diálogo. La verdad que no nos podemos quejar en ese sentido. Vichy, vos llevas muchísimos años en primera, 20 exactamente. Cumplo 20 horas este mes. Y sabes perfectamente que cuando aparecen estos rumores de listas y qué sé yo, primero, por lo general son ciertos, y en segundo lugar vos sabés que el origen, la usina de esos rumores es el propio club. Yo no sé si esto, porque yo lo que te escucho, yo te escucho, ahí estamos viendo las pintadas, yo te escucho, lo que te escucho decir es exactamente esto, que estás molesto y demás, pero nunca dijiste que fuera mentira, lo cual me hace pensar que vos tenés la sospecha de que esto provino desde dentro del club. Mirá, yo, te soy sincero, tengo una muy buena relación con todos en el club. No sé si porque soy el más viejo, porque llevo muchos años dentro del club, y porque todos los problemas que pasaron, o que, no problemas, o si no, situaciones, charlas, ya sea de lo que fuera dentro del plantel, hablan siempre conmigo. Me extraña, me extraña que si los periodistas tiraron esa lista de 7, 8 jugadores que salieron con nombre y apellido, haya salido dentro del club. Ahí me están demostrando que la persona que se la da de amigo nuestro es que es un traidor.